Hola que tal como están bienvenidos a mi canal una vez más yo soy Andrea para los que me conocen y los que no me conocen pues bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes de este su canal cocina con Andrea miren ahorita estoy subiendo este video aquí pero ya inicié una nueva labor que les voy a enseñar poco a poco ahorita por ejemplo les voy a dejar de la que ya terminé les voy a dejar una foto aquí en los estados que se ponen este para si gustan ir a verla para que vean que bonita me quedó y lo hice con hilos acrilán casi yo todas mis costuras todo lo que yo hago lo hago con hilos acrilán en los hilos acrilán como les he venido diciendo no tiene o yo no sé que tenga carta de colores yo nomás pido los colores y después igual o colores de acuerdo a lo que yo estoy viendo en la imagen igual o colores y pues trato de hacerlo casi igualito como está allí los mismos colores que veo son los que yo busco en los hilos acrilán los hilos acrilán son muy resistentes puede lavarlo con cloro cepillarlo y todo y no pierden su color se mantienen igual como si no hubiera pasado nada y pues yo yo acostumbro mucho a hacer mis costuras con esos hilos también para decirles que estas imágenes pues no son de mi autoría obviamente son créditos a quien corresponda vale entonces este también que estos imágenes estas gráficos yo los dejo en mi página de facebook punto de cruz y ganchillo andrea por si quieren ir a verlos más a fondo ya se ven diciendo y se los repito otra vez para que no se vayan a enfadar eh y pues les estaba diciendo que ya inició una nueva labor también les voy a ir dejando las fotitos por ahí para que ustedes vayan viéndolas y después un videito para que vean cómo va quedando eso que claro me esmero mucho en hacerlo para que ustedes lo vean se deleiten un poquito bueno pues yo me voy a despedir cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video ya saben que yo soy Andrea